Quiero expresar mi absoluta indignación por lo que le ha pasado a Shirley Meléndez de Amazonas que vino por un tratamiento de cálculos renales en salud y ha terminado con amputaciones de las dos piernas y de parte de los brazos. Es absolutamente escandaloso que tengamos este tipo de tratamientos médicos. Han habido casos antes de gente que le amputaron la pierna equivocada. Necesitamos mejorar nuestra salud. Vamos a compensar a Shirley, pero nos vamos a cuidar de que nunca más ocurra este tipo de cosas absolutamente inaceptables en un país moderno. Shirley, tienes mi simpatía por lo poco que vale, pero el Estado te va a apoyar. Gracias. 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 Gracias.